Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana Mensaje dominical Ciclo de conferencias de la parroquia San Judas Tadeo Curso bíblico por WhatsApp Solidaridad yermista 46 Encuentro Nacional de Servidores Vamos a ampliar la información Mensaje dominical El pasado 6 de septiembre, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla Presidió la Eucaristía dominical en la Catedral Angelopolitana Y en su homilía nos invitó a ayudar a nuestros hermanos a andar por el buen camino A practicar la corrección fraterna Y también tener la humildad de recibirla cuando sea necesario Por último, enfatizó que pidamos al Señor que en estos tiempos difíciles Nos proteja con bondad a los que nos decimos sus hijos Y recurramos a Él con mucha fe y confianza Santo Rosario desde la tumba de Santa Teresa de Calcuta El pasado 6 de septiembre, las religiosas misioneras de la caridad Llevaron a cabo el rezo del Santo Rosario Desde la tumba de Santa Teresa de Calcuta en la India En el que pidieron la intercesión de su fundadora por el final de la pandemia Con esta plegaria y llenas de fe Iniciaron las hermanas el Rosario Hincadas alrededor de la tumba Y pidiendo también la intercesión de Nuestra Madre Santísima Este especial momento fue transmitido por las páginas de Facebook Desde la Fe y Arquidiócesis MX Donde aún lo puede encontrar publicado Silvia de Conferencias de la Parroquia San Judas Tadeo La Parroquia de San Judas Tadeo A cargo del Padre Enrique Casales, siervo de Jesús Transmitió en vivo su octava conferencia con el tema La cultura del buen trato, promoción de la vida y las relaciones en la sociedad Impartida por el licenciado Carlos Valles de la diócesis de Chihuahua Quien resaltó que uno de los objetivos de esta charla Es aprender a relacionarnos con amor y respeto Con nosotros mismos y con los demás Comentando El buen trato previene las conductas de riesgo asociadas a la violencia Si le gustaría escuchar esta interesante ponencia Aún la puede encontrar publicada en el canal de YouTube Y la página de Facebook Parroquia San Judas Tadeo Puebla Curso Bíblico por Whatsapp En el marco de la celebración del mes de la Biblia La Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra Nos invita a participar del curso bíblico Historia de la Salvación Popular Desde la comunidad de tu hogar recibirás el contenido de cada capítulo Tres veces por semana a través de Whatsapp El curso inició este miércoles 9 de septiembre Y la fecha límite para poder acceder es el 15 de septiembre Puede solicitar unirse al grupo del curso O pedir más informes en los números Casa de las Hermanas 2222-189545 O al celular 2227-1873-41 Solidaridad Yermista Septiembre Mes de San José María de Yermo y Parres Fundador de la congregación Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres Quienes nos invitan a participar con ellas Como cada año de esta celebración A la cual llaman Solidaridad Yermista Ya que realizan diversas actividades Y lo recaudado es asignado para ayudar a una comunidad con pobreza O necesidades apremiantes En esta ocasión la celebración será virtual A través de la página de Facebook Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres Por medio de videos en los que vamos a profundizar Sobre las enseñanzas de su fundador Sus proyectos y reflexiones sobre la educación y formación de niños y mujeres Aunque el Padre Yermo no escribió ni un tratado sobre educación Sus enseñanzas han trascendido en el tiempo Dejando un legado de valores con su gran ejemplo de trabajo, caridad y compasión Acompáñanos este mes con las hermanas Y encomendémonos a San José María de Yermo y Parres Un gran santo mexicano que realizó en Puebla Sus obras más trascendentes Y sus restos permanecen en esta arquidiócesis Septiembre, mes de la Biblia Con el objetivo de acercarnos mejor y con más provecho a la Palabra de Dios El movimiento católico Apóstoles de la Palabra Nos invita cada año a celebrar el mes de la Biblia En esta ocasión las actividades serán virtuales Y las estarán transmitiendo en vivo por la página de Facebook Radio Apóstol Dieron inicio el 1 de septiembre con la transmisión de la Santa Misa Y los días subsecuentes han transmitido temas formativos en la fe Algunos de los siguientes temas que impartirán son Sábado 12 de septiembre, concierto bíblico por Lolita y Nicasio Domingo 13, la verdad de la escritura por la hermana Annalilia Mata Vásquez Lunes 14, en la Santa Misa con la Biblia en las manos Por el Padre Mayolo Cruz 46, Encuentro Nacional de Servidores Del 11 al 13 de septiembre El Movimiento Renovación Católica en el Espíritu Santo Llevará a cabo su 46 ENSES Online Encuentro Nacional de Servidores en Línea Que será transmitido en vivo por las redes sociales La página de Facebook Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo Y RCCES México, Canal Oficial México Este encuentro anual tiene la finalidad de dar formación y reforzar la fe De quienes ya dan un servicio en el movimiento Este evento lleno de momentos de profunda reflexión y oración Como también de cantos de alabanza Será transmitido en vivo por las páginas de Facebook que mencionamos Para todos los que gusten participar Venta mexicana En estas fiestas patias las religiosas Jerónimas de Puebla Les ofrecen una variedad de platillos para su cena mexicana Pozole de cerdo y pollo, mole poblano, tacos dorados, pambazos, salsa verde y roja y tamales Puede preguntar por los precios y hacer sus pedidos Al número 2221-6497-84 Y recogerlos el 15 de septiembre En la avenida Siete Oriente Número 202 Colonia Central Hasta aquí las noticias más importantes De la iglesia que peregrina en Puebla Nos saludamos en nuestra próxima emisión